y en más noticias el Ministerio Público emitió un comunicado en donde desmiente rumores y campañas de desinformación relacionadas al proceso electoral. Por otra parte también dieron a conocer por menores acerca de los documentos y evidencias encontrados en el registro de ciudadanos con relación a la investigación del caso Semilla. Gracias a los estudios centrales, efectivamente me encuentro con el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI, Rafael Curuchiche, fiscal. Usted nos daba a conocer acerca de algunos detalles de la investigación que corresponde de una serie de allanamientos que precisamente se daban ayer en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, más otras denuncias que se han presentado en contra del movimiento Semilla. ¿Nos podría comentar acerca de estos hallazgos y esta investigación que se ha desarrollado? Bueno, en las diligencias que se desarrollaron el día de ayer en la sede del registro de ciudadanos, hemos obtenido información valiosa, muy importante para nosotros. Hemos encontrado documentos originales de más de 25 mil personas. Eso nos va a dar la amplitud para hacerle ya el cotejo ante el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Así que la investigación de las diligencias de ayer, de ese allanamiento, más las denuncias que han presentado algunos ya ciudadanos con relación a estos hechos, pues nos permiten a nosotros establecer con claridad esa serie de ilegalidades y de hechos constitutivos de delitos que se dieron en su momento en el año 2018 en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, donde esta investigación interna logró establecer que habían 12 personas fallecidas. Hay aproximadamente 5 mil personas a que les ha falsificado su letra y su firma. Estamos nosotros actualmente en ese proceso de verificación, de corroboración, ubicar a las personas que nos ha sido muy, muy difícil. Y por eso es que de un año para acá, que ha llevado la investigación, pero el hacer estas diligencias no es de la noche a la mañana. Lleva su tratamiento, lleva su proceso y por lo tanto es de que esas firmas tienen que cotejarse de forma científica. Y es por eso es lo que nosotros nos hemos tomado el tiempo ahora de que todas esas diligencias sean con la debida celeridad para fortalecer esta investigación.